Y bueno, Paco González, el buen Paquito Quijano, que está escribiendo crónicas, él tiene el contexto de haber estudiado literatura en el Ibero, y está preparando una serie de crónicas sobre la escena del rock, y tiene unas anécdotas buenísimas, y él dice, es que todavía no lo acabo, y es que espérate, ¿por qué no lo presentas? Y a lo mejor te van a llegar más historias, te van a llegar más historias. ¿Cómo estás, Paco? Ah, no se escucha tu micro, Paco, no se escucha tu micro. A ver si por ahí... Algo está fallando. Bueno, yo les sigo contando lo que Paco está aquí escribiendo, que una de esas historias que está armando es la de un lugar que se llama El Pulque para Dos, y recientemente me estaba marcando. A ver, le prueba, Paco, a ver si ya escuchas. Sí, sí, ¿me se escucha? Ah, ya está, yo ya estaba contando la historia. No, tú cuéntanos, Paco. Bueno, te cuento un poco de mi proyecto primero, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Sí, o sea, yo en 2017 fui a un taller a Ciudad de México, siempre me ha gustado escribir, yo me dedico a lo audiovisual, y estoy especializado en cine. Y entonces fui a un taller en la Casa del Escritor en Ciudad de México para escribir un ensayo sobre la historia del cine que tuviera que ver con algo. Y a mí lo que más me llamó la atención era estas relaciones con el rock, que muchas veces creaban estereotipos, ¿no? O sea, el cine creaba muchos estereotipos de los rockeros, de la gente que está, digamos, abajo del escenario. Y a partir de ahí, ya en la maestría, ya surgió la idea de hacer crónicas de esta gente, o sea, del fan de rock, ¿no? No del músico, no del que sale arriba del escenario, sino de los que consumimos rock y de los que vamos todos los días a ciertos lugares. Entonces, digo, ya tengo seis crónicas terminadas y siguen saliendo ideas, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo una crónica de las groupies que se contrasta mucho con la película de casi famosos de los años 90. Tengo otra que es como una conversación entre dos metaleros muy peculiares que evalúan un poco el papel del arquetipo, del metalero bruto, como todo loco, ¿no? Satánico. Le dan la vuelta a eso. Y ahora estoy justo, bueno, lo que comentabas, estoy preparando también una crónica sobre estos tiempos, ¿no? Los dos miles que en Cholula todos vivimos en la etapa del pulque para dos y que tú siempre estabas allí, ¿no? O sea, de hecho, frecuentemente. Y estoy, vaya, estoy explorando este tipo de historias. También tengo una de cuando el concierto de Queen en Puebla, que está, bueno, está súper divertida, porque me encontré con gente, la verdad, muy graciosa, que me contaba historias de cuando tenía 17 años y fue al concierto. Y la contrasto un poco con esta cosa tipo Disney, que es Bohemian Rhapsody, ¿no? La película. Claro. Esto, ¿no? Que es completamente diferente a como vivimos el rock en México y concretamente en Puebla. O sea, estoy ubicándolo un poco en esta, en la zona metropolitana de Puebla y un poco hacia Ciudad de México, ¿no? Tengo, o sea, tengo pendiente esta del pulque para dos y también es que hay una chica que ojalá la puedas invitar algún día, una chica que tiene un sonidero de rock and roll. Ah, vale. Entonces, está muy cool, ya la contacté, pero ha sido un problema, ha sido un problema. O sea, la labor de la crónica tiene esto, ¿no? Me imagino, porque además hay que introducirse, entrometerse en la memoria, ¿no? En partes que a lo mejor no son tan chidas de recordar. Pero estás recurriendo a la ficción, ¿no? Últimamente, además del cine, las series, las series son material para mostrar una época para ambientarse y muchas de las críticas que se hacen a estas series es que las canciones no corresponden, los tiempos no corresponden. Quien era muy chida en esta era Lynn Feinstein, ¿no? Pero ahora la serie es como donde se vierte la música. Y la ficción, ¿tú cómo lo ves este asunto de si la ficción tiene que corresponder de repente al tiempo o espacio en el que la música estaba sonando o se puede jugar con eso? ¿Te lo permites? ¿Tú qué opinas? En mi opinión, tiene que ser verosímil completamente. O sea, tienes que hacer un estudio, vaya siendo crónica y haciendo documentales o haciendo ficción, tienes que hacer un estudio súper profundo de lo que pasaba en los tiempos que quieres representar, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una película que está bastante bien que se llama Reinas de la noche. No sé si la llegaste a ver. Sí, sí, sí. De las chavas bandas de los años 80. Y por ahí tiene un par de errorcillos, ¿no? O sea, sí, de este tipo de errorcillos. O sea, obviamente se vale porque es ficción, pero yo creo que tienes que crear un universo lo más verosímil posible, ¿no? O sea, y eso tiene un poco la crónica. La crónica también tiene la posibilidad de hacer un poquito, ficcionalizar poquitas cosas, pero siempre que esté dentro de tu universo de verosimilitud, ¿no? O sea, si hay una relación entre la ficción y la documentación de alguna forma. Claro. Oye, y las series, no sé si ya te tocó ver estas dos últimas, las de Tengo que morir todas las noches del 9 y la otra reciente que es la de Nadie nos va a extrañar. No sé si ya las dice. No las he podido ver, pero vaya, todo el mundo me ha hablado de ellas, ¿no? La de Nadie nos va a extrañar. Creo que también es la época en que crecimos, ¿no? O sea, todo el mundo me lo ha hecho, pero la verdad es que no. No las he visto. Pero tú piensas en la serie también como una opción. O sea, tú estás involucrado en el cine, pero ¿cómo ves la serie ahora como un elemento de expresión? Es que claro que la serie ya... El cine y la serie ya se consumen de forma muy parecida. O sea, hoy en día estamos viendo una película y le podemos poner pausa para ir a cenar, ¿no? O para hacer un sándwich. Y la serie pues tiene eso. Tiene pausas y tiene muchas líneas de acción y ves un capítulo y luego te vas echando al otro. Sí, 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 sí. O sea, es muy interesante el tema de la serie. Yo me, vaya, en mi proyecto me he enfocado mucho más a películas porque quiero observar el mainstream, cómo pinta a los rockeros. Pero el mainstream, sobre todo, de los años que estoy yo retratando, ¿no? O sea, te digo, estos de la película Queen y todo esto. Oye, Paco, acabas de tocar un punto importante, porque en el cine se ha estereotipado varios elementos sociales, ¿no? Lo vemos con los indígenas, con los apaches, ¿no? En el cine de vaqueros, por ejemplo, ¿no? Que el cine pues estigmatizó la figura del indígena. ¿Tú crees que también se ha estigmatizado la figura del rockero a través del cine? Por supuesto. O sea, de hecho, se ha estigmatizado. O sea, ha corrido a favor a veces y en contra, ¿no? O sea, no olvidemos que el cine quizá tiene la culpa de que a Elvis no esté tan bien valorado, ¿no? Ok. Mucha gente. O sea, este... Y quizá el cine tiene la culpa de que los Beatles estén bastante bien. O sea, tienen una imagen mucho más intelectual, ¿no? Y el cine ha creado estereotipos para bien y para mal. Y ha manejado el... Vaya, no como un ente la industria cinematográfica, sino con el poder que tienen las películas, obviamente han creado estereotipos en el imaginario. Por ejemplo, algo tan sencillo como las chamarras de cuero, ¿no? Ajá. Que vienen de la película El Salvaje, que sale Marlon Brando, y que sale en una moto. Y esos tres elementos hicieron que se relacionara el rudo con la chamarra de cuero y con las motos, ¿no? Y si eso, al mismo tiempo, saca una película como Easy Rider, además le pone el elemento del rock, pues ahí se creó el triángulo que también tengo ahí pendiente una crónica de bikers, pero es un poco más compleja también. Y además le influencia el cine en esos momentos que no había tanto internet, ¿no? Bueno, no había internet, pues. Claro, claro, totalmente. Que es mediático y mediática, que es la empresa donde está Paco, que por ahí se las recomiendo. Porque además vas a dar un taller de cine. Sí, sí, sí. Un taller de crítica de cine. Exacto. En la Ibero me invitaron a dar un taller para hacer crítica de cine en redes sociales o también en escrita. Y pues más que nada para que la gente vaya, no se quede como simple recomendadora de películas, ¿no? Sino que vaya... La Ibero Puebla, porque este programa sale en la Ciudad de México también. Entonces, en la Ibero Puebla vas a estar... ¿Cómo se pueden inscribir a tu taller, Paco? Bueno, que me escriban a mí. Digo, yo ya los canalizo con la Ibero al correo franciscogdegatocudequeso arroba gmail.com Los que estén interesados. No hay demasiados cupos, pero sí, vaya. Va a estar padre, va a estar chido. Pues te agradezco mucho la plática, pero no me quiero despedir sin antes preguntarte qué otras crónicas vienen, qué otras crónicas te faltan, así como para que el público levante la mano y te diga, Paco, yo quiero contarte algo. Pues mira, yo creo que algo que me gustaría mucho es encontrar, precisamente te hablaba de los bikers, me gustaría encontrar chicas bikers, ¿no? ¿Chicas bikers? Sí, porque el biker es una figura súper masculina, ¿no? O sea, de hecho, hay literatura de bikers que es así terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible en cuanto a las escenas que se ven, súper masculinas, y me gustaría ver lo que piensa, y no he podido contactar lo que piensa alguna chica biker al respecto, ¿no? O sea, cómo llegó a ese mundo, por ejemplo, ¿no? Es uno de los temas que ahí tengo pendientes. Entonces, tenemos una misión, escuchas, eh, internautas, tenemos que buscar a una chica biker y contactarla con Paco para que pueda hacer la crónica y completar esta serie. Que, bueno, ¿tienes contemplado para cuándo terminar? Eh, fin de año. O sea, yo a fin de año tengo que tener el manuscrito, ya me lo propuse, o sea, me lo han pedido, he tenido pláticas con algún par de editoriales y me lo han pedido antes, pero yo nomás de terco y de clavado me pongo a investigar más y me sale un nuevo tema y es este, pues, ahí me aloco, ¿no? Y es que he engrosado un poquito el manuscrito y, pues, quisiera que esté, por lo menos que el libro no sea, o sea, que tenga un lomo lo suficientemente gordito, ¿no? Chidísimo, Paco, pues, hay que reiterar tu contacto para poder colaborar contigo y ayudarte en esta investigación. Sí, gracias, Francisco, G de gato, Q de queso, arroba gmail.com Y vamos a escuchar una rola que tú propusiste de Loquillo y los trogloditas, así que tú preséntala. Sí, bueno, esta, Loquillo es un cinéfilo, una leyenda del rock and roll en español, bueno, el rock and roll español sobre todo, y, y tiene esta canción, que se llama John Milner, que trata sobre la película American Graffiti, para todos esos fans de George Lucas y de Star Wars, una de sus películas es American Graffiti y la canción, que es una canción de rock, cuenta esta historia, el protagonista se llama John Milner. Y eso, escuchamos, muchas gracias, Paco. Gracias, Hugo. Transeúnte es una producción de Subterráneos con postproducción de Radio Común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!